Hermano que caminas tan solo, dime que piensas Caminas cabizbajo en el mundo, no te conviene Huyes de tu casa pensando en la libertad Y dejas a una madre llorando, pensando que será de ti Y es que tú, y tú, no sabes que te espera Un océano de alcohol, pastillas que te subirán y bajarán Y es que tú, no ves, y escuchas a otra gente Que te muestra otra vida y destruye tu hogar Hermano que caminas tan solo, dime que piensas Caminas cabizbajo en el mundo, no te conviene Huyes de tu casa pensando en la libertad Y dejas a una madre llorando, pensando que será de ti Y es que tú, y tú, no sabes que te espera Un océano de alcohol, pastillas que te subirán y bajarán Y es que tú, no ves, y escuchas a otra gente Y te muestra otra vida y destruye tu hogar A ti, hermano, mira hacia el cielo Levanta tu vida, verás a una madre y a Dios Mira tu hogar, verás a tus padres Rezando y esperando por ti Te lo dice, Alfa, lo pena Para la gloria del Señor Y es que tú, y tú, no sabes que te espera Un océano de alcohol, pastillas que te subirán y bajarán Y es que tú, no ves, y escuchas a otra gente Que te muestra otra vida y destruye tu hogar Y es que tú, y tú Y es que tú, y tú, y tú Y es que tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú